que viste michi y la lagartija muy grande para que sea lagartija no hay dos animalitos no se los mata no de repente le va a pegar con la cola si sale de mí se te va a pegar agarra le va a pegar en con la cola es duro vamos eso no piensas que es lagartija esto no es lagartija